Hola amigos, en esta ocasión vamos a aprender a cómo activar o desactivar el modo retrato en Snapchat. Muy bien, para ello pues entonces vamos a dirigirnos a la aplicación. Una vez aquí en la cámara, vamos a dirigirnos a la parte superior derecha en donde tenemos varias opciones. En este caso vamos a presionar el más. Listo, y aquí pues vamos a ver opciones como multi-snap, ajustes de selfie, modo de dirección, sonidos, entre otros. Vamos a dirigirnos hasta la última parte en donde dice enfoque. Entonces aquí vamos a ver que dice también destacar el tema de tu snap. Entonces vamos a presionar el más en esta opción. Y listo, ya está activo pues como tal el modo de retrato. Ahora pues, para desactivarlo simplemente lo que tenemos que hacer es volver a presionar en el icono, el cual se agregó en la parte superior derecha. Entonces lo presionamos, listo. Y así de fácil y sencillo vamos a poder desactivar el modo retrato en la aplicación de Snapchat. Entonces eso sería básicamente todo amiguitos. Si tienes alguna duda o pregunta, déjamela saber en la cajita de los comentarios. Y pues también no olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube y activar la campanita para que te llegue una notificación pues cada vez que subamos un video nuevo. Si te sirvió este video tutorial no olvides regalarnos un me gusta. Hasta la próxima.